La casa de Colombia Sufrió que pero Que por poco lo eliminan Con un postazo antes de los 120 minutos De Pinilla Espera al rival De este juego entre la selección de Colombia Y la selección de Uruguay Esas faltas que el mismo De este juego entre el mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!